El Gobierno español, ¿es que no lo sabe hacer o es que sabe demasiado bien lo que está haciendo? Yo creo que no saben hacer nada, que son completamente inútiles, porque la que se ha formado a raíz de la acogida del líder de Frente Polisario, un señor que iba a ser en primera instancia acogido en Alemania, que casi el ministro de Exteriores de Argelia ya lo tenía cerrado con Alemania, y se mete España por medio para cederle un hospital en Logroño, meterlo aquí con nocturnidad y alevosía, con pasaporte falso para que nadie se entere, sabiendo lo que esto podría conllevar y sabiendo que en el Gobierno hay muchos amigos de Marruecos que les hacen el trabajo sucio a Mohamed y que tarde o temprano, por muchas precauciones que tomase en esa operación para tratar de contener los flujos migratorios procedentes de Argelia hacia la zona de Levante, pues al final le ha salido el tiro por la culata y en lugar de contener esos flujos migratorios procedentes de Argelia, pues lo que ha hecho es hacer estallar todo el Magreb, los flujos migratorios procedentes de Argelia no se han detenido y ahora pues tenemos desde Marruecos las imágenes que estamos viendo, se está movilizando la parte de la Bahía de Alucema, la parte de Cabo Espartel, hay llegadas ya contabilizadas a Cádiz que se cifran en más de 200 en estos momentos durante las últimas horas, que son embarcaciones, repito, que están partiendo de Cabo Espartel ante la indolencia de las autoridades marroquíes, porque aunque parezca que se están replegando ahora mismo en estos momentos en Ceutas, la indolencia de estas autoridades marroquíes sigue en puntos como Melilla, Bahía de Alucemas y Cabo Espartel. Ahora empieza la segunda operación, que es la operación que va dirigida hacia nuestras costas y hacia el archipiélago canario.